¿Por qué no lo dejaste morir, cabrón? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es tu jefe? ¿Por qué lo dejaron morir? ¿Por qué me dejaron morir al muchacho? ¿Por qué está el estado de Roma? ¿Sí? Yo también es tan amable. Contésteme, ¿por qué no le apoyaste a los chamacos el día 26? ¿Por qué no me apoyaron el día 26 a los chamacos? ¿Por qué lo dejaron que lo golpearan y lo desaparecieran? Contésteme. Peña Nieto quedó de compromiso, dándolo. Señores, Peña Nieto es homicidio. Los militares están coludos. Los militares están coludos. Tenemos 43 personas desaparecidas. Y un estado de Roma. Discúlpame. De aquí, por favor. Contéstame. Contéstame. ¿Qué pasó ese día? No te puedo contestar. ¿Por qué no? Si Peña Nieto lo hizo. Pues, por favor. Peña Nieto lo hizo. Y tiene un compromiso de pegarnos a los chamacos. Esa es una manera. ¿No? ¿Y cómo fue que me trataste a los chamacos? Adelante, por favor. ¿Cómo me lo trataste? ¿Cómo me lo trataste el día 26? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el día 26 no me lo trataste, chilepita pollo? ¿Por qué me los abandonaste? ¡Entréguenlos! ¿Qué? ¿Qué es que ando drogado? Los hanes. Totéstame. Totéstame. ¿Qué? ize los shoptores? ¿Qué? Los blocos nos pasamos. ¡Crenarlos! ¡Crenarlos! ¡Qué! ¿Ya! ¡Aguace el número 6! ¡No se nada me 일�oksi! ¡Otra vez! ¡Cren Gabrielle! primero te los de... ¡Grenarlos! Y si mueren los chamacos que están en Roma, ustedes quieren ser responsables. Son responsables si se mueren los chamacos que están en el Estado de Roma. Media hora se burlaron de ustedes y no les dieron atención. Y esa es verdad. Así que por favor, quiero esos chamacos vivos.